Estamos de regreso aquí en Los Periodistas para confirmarle también en un día terrible, el día de hoy, confirmarle que José Manuel Mireles Valverde, este médico, este doctor que fundó la mayor resistencia que se haya hecho en México en contra de los cárteles, una resistencia civil, falleció, falleció el día de hoy y ya se se ha confirmado, Álvaro Delgado. Efectivamente, el doctor Ramiro López Elizalde, que es director normativo de salud del Issste, informa a través de su cuenta de Twitter, lamentamos con profundo pesar el fallecimiento del doctor Mireles, subdelegado médico del Issste en Michoacán. Se le recordará como un gran luchador social, pronta resignación a su familia y amigos. Había estado muy delicado el doctor Mireles, de hecho, apenas el 23 de noviembre se trascendió, que había ya perdido la vida, no ocurrió así, su esposa dijo que no había fallecido, que estaba dando una lucha, lo que dijo ella, les compartimos que el doctor se encuentra delicado, pero sigue dando la batalla. Los médicos buscan controlar padecimientos previos y revertir los rezagos que dejó el COVID en algunos órganos. Agradecemos al personal médico y sobre todo al pueblo de México por sus buenos deseos. esto se escribió, fue el penúltimo, el último tuit de la cuenta oficial del doctor José Manuel Mireles, el 24 de noviembre. Doctor Mireles fue un personaje clave en un levantamiento que se dio en Michoacán. Él organiza este levantamiento en realidad, un video que fue, que conmocionó a todo el país al inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto, es en el que él denuncia que los miembros del del cártel de Michoacán, en ese momento ya caballeros templarios, iban por las niñas, les pedían, báñame a las niñas, literalmente eso lo que decía el doctor Mireles, báñame a tus hijas y te las voy a traer dentro de unos días y la regresaban ya a las niñas embarazadas, obviamente después de abusar terriblemente de ellas. El doctor Mireles contaba en ese en ese video que fue una entrevista de con un medio local, un medio pequeño, un video que le dio la vuelta a México y después fue reseñado en muchas partes del mundo y que generó una gran indignación, esto al principio del sexenio, él encabeza una resistencia, organiza a civiles, ahí salen varios líderes de los que todavía están ahí en Michoacán, organiza una resistencia y empieza una una revuelta civil como yo no recuerdo que se haya dado en México desde el ejército zapatista, Álvaro, que fue una toma de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, sacando a los criminales, entregándolos a la justicia o bien pues echándolos a correr. Sí, pero también hay que decir que esta organización, esta rebelión para proteger a tantas familias en el estado de Michoacán tuvo consecuencias para el propio doctor Mireles, hay que recordar que fue el gobierno de Enrique Peña Nieto quien lo capturó y lo encarceló. Hay que recordar que en enero de dos mil catorce, hace seis seis años, Mireles resultó herido en un accidente de aviación mientras viajaba a la comunidad de Siquirán y dos meses más tarde el gobierno de México, el gobierno de Enrique Peña Nieto, pues lo detuvo y lo mandaron a una a encarcelar, no en un penal de Michoacán, lo mandaron a Hermosillo, Sonora. No, claro, para humillarlo porque él no quiso rendirse ante el gobierno de este gobierno corrupto que estaba en ese momento, no se quiso rendir Mireles, entonces en un evento público estaba él dando un mensaje, ahí lo pues ahí lo esperaron y luego lo cargaron con unos gramos de cocaína, supuestamente lo él se estaba dedicando a a narcotráfico, o sea una una fabricación, una fabricación de lo más estúpido, él es un es humillado, le cortan el cabello, lo lo meten en una celda, como lo hace, como suelen hacer los tres gobiernos, le cortan el bigote, lo humillan terriblemente al doctor Mireles y luego lo llevan a ofrecer una disculpa pública que tiene que él hacer, hay un video, Álvaro, que es en 1916, en el dos años, como dos, tres años después, en dos mil dieciséis, Mireles presentó al gobierno y a su familia una declaración en video, terrible, en la que dijo, quiero pedir disculpas a través de este mensaje al gobierno de mexicano y a sus instituciones oficiales y no oficiales y a sus estructuras nacionales por no respetarlas con palabras o acciones, por ofenderlas con mis omisiones y desobediencia civil. Esto fue lo que dijo, y aún así, Mireles permaneció en la cárcel y después de tres años, el once de mayo de dos mil diecisiete, un juez le concedió la libertad tras pagar una multa, una fianza de treinta mil pesos y le condicionó a no salir del estado de Michoacán ni del país. Bueno, el personaje. Pero fue absuelto al final. Absuelto, claro, por supuesto. En julio de dos mil dieciocho. Claro, en en. Quince días después de que Andrés Manuel López Obrador gana las elecciones. Claro, una burla. El dieciocho de julio fue absuelto al considerar que no existían indicios o motivos suficientes. Para tenerlo detenido. Para imputarle delito. Bueno, ese ese que lo detuvo, eso es Alfredo Castillo Cervantes, ese es el que organizó todo. El primo del otro primo de Felipe de Enrique Peñanita. Así es, es un este este señor organiza una batida en contra porque no lo no lo puede doblar, no lo puede rendir, y entonces lo que hacen es cargarlo con drogas al doctor Mireles, meterlo a prisión y humillarlo, conducirlo a a la humillación porque pues obviamente el doctor temía por su vida, temía por la vida de su familia, de perder todo, porque ya lo estaban, le estaban cargando pues todo, todo, todo lo que es muertos y droga y demás, y quien lo detiene es Alfredo Castillo, Alfredo Castillo Cervantes, quien le organiza todo este, que fue un pues, pues uno de los operadores, de los más negros operadores de Enrique Peña Nieto, el el que fue a supuestamente a pacificar Michoacán, ahí está su pacificación, ahorita están las matanzas a todo lo que da ahí en Michoacán. Sí, por supuesto, ya estamos en otro gobierno, ya tiene este gobierno dos años de ejercicio del poder, en Michoacán el gobernador es del PRD, Silvano Aureoles, y Alfredo Castillo Cervantes, este personaje que supuestamente iba a pacificar Michoacán, que se convirtió en virrey, prácticamente era el que mandaba en todo, pues un comodín de Enrique Peña Nieto, acuérdense del caso de la niña Polet, claro, acuérdense que también Castillo Cervantes fue de la Comisión Nacional del Deporte, fue también acuérdense que sustituye a Humberto Benítez Treviño, en la Procuraduría Federal del Consumidor, exactamente, porque Humberto Benítez Treviño se ve obligado a renunciar, porque su hija, porque su hija llega y apenas empezaba el gobierno, llega a un restaurante, el Maxime, el Maxime, aquí en la Roma, entra y Lady, una de las primeras Lady, por cierto, Lady Profeco, porque llegó y, a ver, me cierran este restaurante, típico actitud No, pero era por una mesa, ¿no? Yo quiero esa mesa. No, 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 pero me cierran este restaurante. Bueno, sí es cierto. Y luego lo cierran, y luego lo cierran, o sea, llegan los inspectores y cierran el restaurante, es gente de él, de este personaje, la hija, digo, porque no tenía razones para renunciar como procurador, pues es la hija, órale, pues que haga lo que sea, pero la Profeco se moviliza y cierra el restaurante. Y tiene de su deriva en la renuncia de uno de los hombres del 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 grupo Atlacomulco. Y más cercano a Peña, su profesor. Claro, y llega entonces este personaje Castillo Cervantes, que tiene cuentas pendientes. Muchas cuentas pendientes, muy cercano también a Castillejos. Pues claro, su primo. Su primo. Humberto Castillejos, el poderoso consejero jurídico de Enrique Peña Nieto. Y que está muy cercano, muy relacionado con, bueno, ya le hemos hablado mucho de Humberto Castillejos, pero muy vinculado con el con el caso del abogado de los de los poderosos de la élite en México, de Collado, de el señor Collado, que está detenido, está preso. Bueno, vamos a ir a un corte, están llegando muchos tuits de